El día de hoy recibimos por parte de la comunidad un reporte sobre una fuga de agua ubicada en inmediaciones del sector conocido como el ASDECOPA. De manera inmediata, el equipo de mantenimiento de la empresa Aguas de Barranca Bermeja acudió a atender la fuga presentada. Esta obedecía a unas intervenciones realizadas por habitantes de la calle que se encuentran ubicados en este sector donde hacían uso del recurso de manera ilegal. Inmediatamente se procedió a atender la afectación que se estaba presentando. Hacemos un llamado a la comunidad para que de manera inmediata, una vez se conozcan de estas situaciones de fugas, nos las reporten para ser atendida y de esta manera evitar el desperdicio que se le pueda dar al preciado líquido. Aguas de Barranca Bermeja continúa trabajando para beneficiar a la comunidad de Barranca Bermeja.